Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y camalta gama Y corazón partido Por no ser no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto, baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama Camas con fama Camas con gama Y corazón partido Con no lleno hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto, baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama Camas con gama No hay corazón partido Por no sé No hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo honesto Baby Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando 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 Mejor te sigo amando Solo que me da paz Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto Baby Nera rara vez Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damod Música 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 Nera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Te voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Te voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama Tadda mi corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo Neto, baby Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara rara ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas Camas con gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y me flipo y entro en Entro en 15 Estoy siendo neto, baby Nera rara ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando No sé Yo te lo voy incondicional No sé 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 Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Tengo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Tengo incondicional Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas Tad gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y Netflix voy en tren Entre los 15 estoy diciendo Neto, baby Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Gamas con fama Y con malta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto baby Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Me acoyes a lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Pero te noté algo mentirosa Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te has hablado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Conocien No hay fans Que se aman Y solo atienden El mío Vamos a vernos Con frío O calor Big me Netflix Voy en tren En tono En tono Y tengo Nera rara Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama y camas Tach dama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 Me estoy diciendo en el top, baby Me rara, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a ver Como mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando No se sigo amando No se sigo amando Me escuchas al lado de mí Me escuchas al lado de mí Me escuchas al lado de mí Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a ver Como mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama Esta gama Y corazón partido Fono lleno de fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy en tren En tono pifín Estoy siendo neto Baby Nera rara Te vi bien Tanto Con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no ser no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Big me, Netflix Voy en tren Entre los 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara Ves Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama Camas con fama Camas con gama Corazón partido Por no ser No hay fan Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Ping y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto, baby Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama Y cama Y cama Y cama Y corazón partido Fono lleno Y fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pim y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama Y cama Y cama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío Calor Pim y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama Y ta gama Y corazón partido Por no ser No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Ping y Netflix Voy en tren En tono pifín Estoy siendo neto Baby Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama y camas Camas con fama y camas Camas con gama y corazón partido Por no sé No hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Me era rara Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando No lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama el tag dama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo en el top, baby Nera rara Vete viviendo Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Lo que andaba como perro a su amo It's not over No, no, no I want you back And I want you grow It's a miracle The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want you grow Lo que andaba como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Camas con fama Camas, ta gama Y corazón partido Ponos en mis fans Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix Voy en tren En tono pifín Estoy siendo neto, baby Nera, rara, ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera, rara, rara, ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Camas con fama Y cama alta Gama y corazón partido Por no ser No hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío Calor Ping me Netflix Voy en tren En tono Fifteen Estoy siendo Neto Baby Nera, rara, ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me agotas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera, rara, ve Te vi bien Estando con aquel No lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama y cama El tag dama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto Baby Nera rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama Esta gama Y corazón partido Fono lleno Fane Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy en tren En tono pifín Estoy siendo neto Baby Nera rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor de ese al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Mejor de ese al lado de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Negra rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté Agro mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas Tad gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren Entre los 15 estoy diciendo neto baby Vine a la rara vez Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad Me escuchas al lado de mí Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas Taddamas y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama Esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto baby Nera rara ve Te vi bien Tanto como aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad